Este miércoles se llevó a cabo el encuentro entre Monterrey y Toluca por la jornada 6 de la apertura 2017, en el que los rayados hicieron valer su condición de local y se impusieron a los choriceros por marcador de 4-1. El primer tiempo estuvo bastante flojo en general, con un equipo regiomontano que fue dominador de las acciones y unos mexiquenses que poco pudieron hacer al ataque. El premio para los locales llegó al 392, luego de que el central pitara una pena máxima a favor de rayados, que capitalizó Dorlán Pabón. Toluca apenas se estaba acomodando en la cancha cuando segundos más tarde Funes Mori abultó la ventaja con un cabezazo y el primer tiempo terminó a favor de los locales. En el segundo tiempo, Monterrey salió en busca del tercer gol pero no pudo encontrar el arco rival en los primeros minutos del encuentro, mientras que Toluca se quedó con 10 hombres por la expulsión de Méndez al 522, pero pese a la superioridad numérica de los locales, los diablos rojos no bajaron los brazos y descontaron por conducto de Auche al 542, pero nueve minutos más tarde, Funes Mori marcó su segundo tanto de la noche y Benítez puso cifras definitivas al 812, al marcar el 4-1.